hola mis chismoncitos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo marini un mañanero aquí donde ustedes y yo vamos a desayunar con un poquito de chismecito y esta sección sí que les ha gustado bastante voy a estarla tratando de traerlo entre tres a cuatro veces por semana porque digamos que todos los días se me hace un poquito complicado entonces por aquí les aparecen los tiempos donde empieza cada chismecito porque de repente no les guste el número uno pero quieren ver el número dos o se desesperan por ver la yapa aquí les dejo los tiempos para que ustedes sepan dónde empieza cada chismecito el primer marini tiene que ver con kim kardashian y este va a estar un poquito larguito porque hay algunas cositas de kim kardashian que les he querido decir el primero es que si ya va a sacar su línea de fajas esta línea de fajas trajo drama porque al principio ya le había puesto kim mono o algo así y salieron todo mundo a decir que no le ponga ese nombre porque así se llama la prenda típica creo de japón o china no estoy muy bien ustedes enséñenme y se fueron contra ella y etcétera y ella tuvo que cambiarle el nombre y se va a llamar skins ahora esta línea de fajas promete mucho ella ha sido muy abierta desde hace mucho tiempo que ella utiliza faja con cierta clase de vestido para que se le vea esta cinturita chiquitita yo no sé ni siquiera cómo respira ella con esta faja yo no aguanto las fajas pero si las utilizo eso sí si utilizo las fajas con cualquier tipo de vestido que sienta que necesito utilizar fajas ahí está ella y su faja pero me gusta lo que veo en esta foto de campaña porque veo aparte de que ella se ve hermosísima como siempre veo mujeres de todo cuerpo porque yo he visto en propaganda de fajas que pone unas mujeres delgaditas y nosotras las reales la del cuerpo real porque no pone en tu campaña y ella pone en esta campaña algún este tipo de cuerpo de mujeres y veo que hay diferentes tipos de fajas yo por ahí vi una o dos que son de los modelos que a mí me gusta y siguiendo con ella con los dramitas de ella ella hace algunos días público este videíto de uno de sus hijitos esté sosteniendo una culebrita y ese vídeo desató bastante comentarios encontrados unos no estaban de acuerdo de que la nena sostenga esta culebrita otros dicen que que valiente nenita que valiente nenita pienso yo y pues ay dios mío uno le dicen que la culebrita no es un juguete como para que la nena lo esté utilizado y cosas así yo estoy así porque si es verdad una culebrita no es un juguete para dárselo un niñito pero por lo que estoy viendo en el vídeo ellos están como en una especie de zoológico y pues no es que está ahí ella jugando con el la culebrita sino que pues alguien le está enseñando a usarlo y es bueno porque a la vez hace conciencia de que la nena no le tenga miedo a los animalitos y así y también a la vez yo pienso que estos animalitos deberían estar a donde pertenecen pero y le digo aquí hay pensamientos encontrados yo también disfruto ir al zoológico aunque estoy muy de acuerdo que si nosotros no consumiéramos ir al zoológico estos animalitos no tendrían que estar enjaulados ese no es su lugar pero bueno cada quien va a tocar tomar su decisión y así aquí yo estoy 50 50 me encanta y fíjense que me encanta lo que hace kim kardashian que comparte con sus hijos pasea con sus hijos y yo sé desde luego de tener como 50 mil niñeras y así pero se ve que es una mujer y que le encanta también la familia pero bueno esto vuelve y le repito tiene pensamientos encontrados cada quien va a sacar su propia opinión y el otro es este yo no sé si ustedes este hace días les traje de que ella se había aumentado un dedito en lo que vendría a ser su campaña de kim kardashian west fragancia con kylie jenner pero ahora resulta que la gente le está acusando de que le quitó el dedito a su primera niñita por esta foto que les aparece en pantalla y no es que esta foto está divina hay uno estaban criticando de que los bebés se odian no los niños los hermanos siempre pelean siempre siempre pelea pero bueno la foto que les aparece remarcada de su piecito se ve como que tiene cuatro dedos y la gente la estaba criticando de que porque le quitó el dedo a la nena no yo no creo que le haya quitado el dedo a la nena ni mucho menos que le haya hecho photoshop sino en la manera que está ubicado el pie a la final esconde el dedo en meñique de su piecito pero vamos a chilear al bebito el último bebito de ella está bonito para mí todos los bebés son hermosos y creo que para toda madre nuestros hijos son hermosos y a ella se lo ve tan feliz ahora siento que tiene los ojos de kingland el nene porque es el varoncito si él es varoncito y está bonito está divino a mí me encantan ver los fotitos de bebé vamos al siguiente chisme rápido el siguiente chisme rapidito viene un poquito atrasado y es que miley cyrus ya hablo si ya hablo sobre su divorcio se ve que ya regreso de sus vacaciones y dejó algunos tweets y algunos posts pero yo les voy a leer estos dos notepad que ella dejó el uno dice puedo aceptar que la vida que elegido significa que debo vivir completamente abierta y transparente con mis admiradores que amo y el público el 100% de el tiempo lo que no puedo aceptar es que me digan que miento para descubrir un crimen que no he cometido no tengo nada que ocultar y ahí dice que no hay ningún secreto que ella en los 20 después vivía la vida loca dice perdí un contrato masivo con walmart a los 17 años por hacer algo indebido me sacaron de hotel transilvania por comprarme un pastel indebido y bueno y así me puse una me puse en una bola de demolición totalmente desnuda probablemente dice hay muchas fotos desnudas en internet y así dice pero la verdad es que una vez que lian y yo nos reconciliamos lo dije en serio y yo me comprometí no hay secretos para descubrir aquí he aprendido de cada experiencia de mi vida no soy perfecta y tampoco quiero serlo es aburrido he crecido frente a ti pero la conclusión es que he crecido puedo admitir muchas cosas pero me niego a admitir que mi matrimonio terminó porque yo haya sido infiel lian y yo hemos estado juntos por una década lo he dicho antes y sigue siendo cierto amo a lian y siempre lo haré pero en este punto tuve que tomar una decisión saludable para mí mismo para dejar atrás una vida anterior dice soy ahora mucho más saludable y feliz que hace mucho tiempo puede decir que soy un twerking una loquilla pero no soy mentirosa me enorgullece decir simplemente estoy en un lugar diferente a de donde estaba cuando era más y pues ya con esto ella aclara dudas de que no es que se separó por una tercera persona o a que es o que es infiel no simplemente que estaba en un lugar diferente en este momento en el cual no puede ser esposa esposa de lian ni nada por el estilo lo sigue queriendo lo sigue amando pero como para qué vivir una mentira así de simple y sencillo no es que ella le haya sido infiel por otro ni nada por el estilo simplemente pues que está en otra etapa de su vida en la que lian no tiene esta vida aunque lo sigue amando y es más sano y saludable que para ella inclusive para él tomar distancia de esta relación el siguiente chisme rapido tiene que ver con el que amamos en este canal que es don jefferson estrella que dejó un tweet que dice la comunidad de la belleza está muriendo y está lista para un renacimiento quien sobrevivirá al 2019 y quien se levantará como ave fénix dice estoy listo para ver el verdadero talento comience a mostrar hola queremos un gran contenido gracias y es verdad últimamente hay no desde desde hace mucho tiempo atrás vemos que la comunidad de la belleza ha entrado drama 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 mucho drama bueno inclusive yo no sé de qué le está hablando pero hay muchos youtubers que ya no se enfocan muchos youtubers de belleza que ya no se enfocan en lo que es a lo que vinieron a lo que nos trajo chancha que es contenido de belleza y quien habla la que habla de drama bueno y así bueno hubo muchas personas que estuvieron de acuerdo igual que inclusive dice tú y sean dawson vengan a salvarnos a todos col que es una de las personas que también se mantiene en el mundo de la belleza dice que él definitivamente recibe de debería tener más cabida en su canal porque él es un jeffrey star aprueba este chico si hace bastante buen contenido y jeffrey star contestó que él adora el contenido de col y ahí hubo muchas personas que aprovecharon para dejarle como quien dice comenta es comentarios de sus fotos de sus recreaciones es verdad últimamente vemos gurús de belleza metidos en drama vemos a james enseñando su durazno y cosas así y dónde está el contenido de belleza dónde está entonces sí vamos a ver este es la comunidad la belleza está lista para renacer más fuerte con nunca y enfocarse en lo que es eso en lo a lo que venimos a ver el contenido de belleza y vamos a ver quién sobrevive a este 2019 y se levanta como aves fénix a este año este año ha sido cosa seria y todavía falta septiembre octubre noviembre y diciembre para que el chimicito ya para viene de la mano de anastasia bebel y gil con norvina que bueno esta no es la primera vez que se remora de que muchos de influencers que reciben paquetes de pijar de relaciones públicas salen a vender estos productos y lo dejó de nuevo saber en norvina esta no es la primera vez yo inclusive hace muchos meses le iba a grabar un vídeo de eso y se me pasó de largo pero vuelve y lo dice norvina en este tweet de que es hay dice que es que muchos de los productos que ya han mandado en relaciones públicas terminan siendo vendido en lo que es en mercari que creo que es un lugar donde uno vende maquillaje o vende de todo un poquito y dice esto termina siendo un escándalo yo no sé yo creo que cada quien hace con los productos que le regalan lo que le da la gana pero sí siento que los productos de relaciones públicas no deberían ser sorteos no deberían ser vendidos perdón deberían ellos utilizarlos para hacer las reseñas en el canal que para eso es que se lo envían y también deberían sortearlo para sus seguidores porque al fin del día es por la cantidad de seguidores que uno tiene por las vistas que nuestros seguidores no dan es que las marcas terminan tomando en cuenta a lo que es el influencer porque decir que se fijan en lo que es la el talento no tanto yo siento que más bien se fijan en los números de seguidores aunque hay hay compañías como tal vez anastasia beverly hill a este sí y si a veces veo que le manda productos a influencia el pequeño pero no todos piensan igual el que ella en fin yo sí siento y es muy disgustante que los influencers vayan a vender los productos que reciben bajo piar los manden a vender a donde sea que los estén vendiendo no debería ser así no 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 para el final del día es producto de ellos y van a hacer lo que ellos quieren con eso pero bueno mis chimositos eso ha sido todo por el marín news del día de hoy vamos a ver sus opiniones personales sobre los kim kardashian sobre sus nenes sobre sus fajas también qué opinan de lo de miley cyrus y a mí me llama mucho la atención de qué opinan ustedes sobre la comunidad de la belleza lo que dijo jeffrey style yo como el que digo soy la menos indicada porque yo también deje de hacer solo contenido de belleza y también tengo contenido de drama aunque trato de que mi contenido de drama sea bastante cuidado eso no quiere decir que le haya dado un cambio y gracias a eso pues mi canal ha ido creciendo a mí me gusta ser sincera con ustedes y yo les he dicho varias veces que mi contenido de drama paga mi contenido de belleza y pues las cosas son como son y vamos a ver qué opinan ustedes sobre que los influencers anden vendiendo algunos influencers anden vendiendo los productos que reciben de relaciones públicas por ahí yo pienso más bien que deberían sortearlo o hasta donarlo pero no venderlos pero al final del día cada quien hace con lo que tiene en sus manos lo que se le venga en gana y cada quien va a tener su opinión personal por lo pronto eso ha sido todo por el marine news de hoy este abajo en la caja de descripción te estaré dejando algunos dos links o creo algunos más sobre donde pueden ir a donar para el amazonas lo estaré tratando de decir en casi todos los vídeos por favor si no puede donar al menos toma el link y compártelo en tus redes sociales para de esta manera a contribuir un poquito con lo que está pasando en el amazonas y que ellos tengan los recursos para que este incendio forestal pase y después tratar de reconstruir el amazonas como lo van a reconstruir plantando nueve árboles ayudando a los animalitos y cositas así así que eso voy a estar diciendo creo que en casi todos mis vídeos compartir que me compartan por favor el link está aquí abajito pero bueno para pronto eso ha sido todo por el vídeo si te gustó dedito arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis chismosito sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no te vayas a olvidarme e irme a seguir a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues Marija Cobón y tampoco te olvides que al momento tenemos un gran gran sorteo en el canal donde te estoy reglando desde productos de jefferson estrella hasta 50 dólares de color pues así que si no has participado aún tienes tiempo por aquí el link o si no abajito en la cajita de descripción y no te olvides irte suscribiendo donde le clic a la bolita de aquí abajito y aquí al ladito ten el link a mi último vídeo de drama y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones para que youtube te anuncie cada vez que tenemos un nuevo y de esto no te puedes olvidar no 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 te puedes olvidar que no hay mejor forma de escuchar el drama si no es en nuestro idioma Bye mis chismosito